¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que entraron a la página. Bienvenidos a la página. Ahora en esta página van a poder encontrar un poco más de las cosas que hemos logrado. Juntándonos dos fines de semana en talleres de meditación que se han hecho en GONET, hemos logrado juntar arriba de 11.000 pesos. Con ese dinero lo hemos redonado nuevamente y hemos traído no solo zapatillas, hemos traído amor a los chicos del hogar de Cajal. Y estos chicos se han sentido conmovidos, han tenido un regalo de reyes. Estas donaciones han motivado a mucha gente. Han motivado a Mateo Deportes que donace además 50 pares de hojotas, 50 pares de gomones. Hemos logrado motivar a todos los niños, a sus educadores, a los encargados, a comenzar a reactivar distintas áreas como la panadería, reactivar el invernáculo, reactivar la parquización, el mantenimiento, el área de computación. Gracias por su participación. Gracias por sumar su email a nuestra suscripción. Gracias por sus donaciones. Gracias por referir esta página, por compartir esta página. Lo mantendremos informado y necesitamos su ayuda para crecer este proyecto, para mejorar nuestro país y nuestra comunidad. Es en dar que uno recibe. Es en dar dinero que uno recibe dinero. Es en dar amor que uno recibe amor. Es en dar que uno recibe y se conecta con el verdadero valor de esta vida. Gracias por darnos su tiempo.